Va a estar acá con nosotros, viene con bombas. Ah, viene con bombas. Durante la semana va a ir recorriendo la provincia de Córdoba, Jacobo Winograd. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo! Y trae, trae... Con un espectáculo unipersonal, una especie de stand-up, ya después le voy a preguntar a él, se llama Dark Jacobo. Pero el problema no es Jacobo, el problema es su espectáculo. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama? El lado oscuro de la televisión. ¡Uh! ¡Viene para repartir! Este no se calla nada. No, no, no. No se calla nada. Hay que ver si nosotros estamos en el lado claro o en el lado oscuro. No, ¿en qué lado está ahí? No, yo creo que estamos en el lado claro. ¿Le pueden alcanzar un micrófono a...? ¿Le pueden alcanzar? Que me anticipe 30 segundos porque tengo que ir al corte. Esperá, esperá que te alcanzo uno. Va a estar los lunes y jueves de enero y febrero en Johnny Biguda en Carlos Paz. Ah, miércoles 6, 1 y 27 en Resto Indú en La Falda. El 8 en el Living en Río Ceballos, Living Río. Sí. El sábado 9 y todos los viernes siguientes en Piazza Rockia, en Jesús María, que es un restobar muy lindo. ¡Qué fácil! El sábado 16 en el Shopping de Villa Allende y el miércoles 13 y sábado 30 en la cancha, en Inglue, que es en la cancha de Instituto. Ah, sí, señor. En la cancha de Instituto. En Inglue, sí, señor. Bueno. Cancha de Instituto. El lado oscuro de la televisión hay que agarrarse a este lado. No, guarda. ¿Qué? Estamos en el lado oscuro. No solo el lado oscuro. Acá están los premios Carlos. Sí. Vamos a hablar de los gatos de oro y no de Carlos de oro. Sí. Los pumas de bengala de oro, el pinocho de oro. Y hay una canción de Paito Ortega, quiero que los cordobeses sepan. Sí. Que dice, una sonrisa puede más, no, una vagina puede más que el rating, una vagina puede más que el teatro. Vamos a hablar de Cristóbal López, el dueño de la Argentina. ¿Por qué Tineris empleado de él? Vamos a hablar de las chicas que están en Carlos Paz y en Mar del Plata en los teatros. ¿Por qué están en los teatros? ¿Por qué los sindicatos y los gobiernos compran entradas y las regalan cuando hay prioridades más importantes? La inflación, el tema energético, la inseguridad, el narcotráfico. Gracias Córdoba por haber echado a la reina Cristina. Gracias Córdoba. No que no las pelotas. Tuve censurado y prohibido por un hombre que se quedó con ámbito financiero. C5N Radio 10, Blue de Vale, Pop, las obras públicas, Patrón de Tineris, 678, Duro de Domar, Buenos Aires, Gea, argentinas y argentinos cordobeses. Ustedes echaron a la reina Cristina. Con los votos ustedes ganó Macri. Vamos por una Argentina mejor, la patria somos todo. Basta que un pero tiene más que 100 bueyes. El organismo dura 8 segundos. Basta, basta, basta. Señores, en un rato está Jacobo Vinogranos. ¿Va a contar? Si va a decir todo eso... Pero después de esto no. Pero ¿qué? No, bueno. Se va a tener... El lado oscuro de la televisión sí que va a contar lo que pasa detrás. Acaba de decir que una maquina puede más que cualquier cosa. No. Y cambió la letra el tema de... De Paloma de Risa. Bueno. En un rato Facundo Vinogranos anticipando su espectáculo que va a recorrer la provincia de... Jacobo, digo. Jacobo Vinogranos va a contar qué dice. O parte de lo que dice. Yo soy el único periodista que me deja decir acá la verdad. Y la otra... Escuchame. Sí. La otra vez también. Que nada que ver. Porque la conductora de acá. Y después me pidió perdón privadamente. El insensato me dijo que iba a terminar en un lago, en un río. No. Sí, señor. A mí no me calla la boca nadie. No aparecí este año. Estuve en el escape perfecto de otros programas. Porque estoy recontra prohibido. Yo trabajaba con Lagarto con Beto Casela en la pop. Sí. Por no ser un soldado me echaron. Y me apretaron. Ahí salí la infama y se cortó el audio. Qué raro. No me voy a callar. Porque los impuestos tienen que... Y tengo un sueño. Sí. Y me voy a arrodillar. Mirame. Sí. Quiero que Macri... Sí. Que saque el fuero a todos los políticos. Porque somos todos iguales ante Dios. Basta de fuero. Los budú, los Lázaro Báez. Que los investiguen. Y si tienen que ir en cana, que vayan en cana. ¿Por qué? Yo me tengo que someter a la justicia. A vos, cualquiera. La chica. Y los políticos tienen fuero. Y basta de la pauta publicitaria. Que vaya para la ruta, camino, hospitales, colegios. O no te acordás cuando yo juntaba plata, cuando estaba con Ford. Para mandar a tres chiquitos con paradis cerebral. Y Daniel Scioli me dejó en banda. Y Marangoni y el Banco Provincia. Y los pibes se murieron. Hijos de puta. No, bueno. ¡Basta, pibes! ¡Hijos de puta! ¡Uh! No, bueno, pero tranquiliza. Los argentinos, cordobeses y todo. Votan a un presidente, gobernador, intendente. Los políticos son empleados nuestros, lagarto. Sí, se viene. Se conoce bien. Pero tranquiliza. No tengas miedo. No, yo no tengo miedo. Todo va a votar. La gente votó. Basta que los políticos tengan pendejas de 20. No. Casa a los country, coches. Chicas a los teatros que están bancadas. Los sindicatos compran entrada acá en Carlos Pámar de Plata. Todo eso pasa. No, no, bueno, ahora me lo contacto. Te están pinchar las pelotas. No. Señores, en un ratito viene Jacobo. En un ratito viene Jacobo, bueno. No. No, este es un lío. La otra vez cuando estuvo acá también tenía problemas. Estaba prohibido también. No, y acá dijo todo lo que quería decir. Sí, acá no le vamos a poner nada. Me falta todavía. Este es un programa que escucha todas las voces. Además, esto es como... Viste, Jacobo es como un retroguero, como un R-12. Está bien. Lo empujo ya. Denle en un vaso de agua. En un ratito charlamos con él. Hacemos la pausa, señores.